En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Ya están los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo Lagos. Primera vez, además, yo tengo la cabeza media frágil, pero creo que es primera vez, ¿o no? Sí, es primera vez. Primera vez aquí en Chile Público. ¿Y en la Radio Agricultura había venido? Exactamente, doble primera vez. Doble primera vez. Debuta, entonces, aquí en nuestra radio y en Chile Público. Muy bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias por la invitación. Oiga, estos días, ¿no es cierto? Hay harta piega porque estamos en vacaciones de invierno. ¿Cómo se ha comportado la gente? ¿Se están moviendo más dentro de Chile? ¿A lo mejor salieron mucho? ¿Cómo está la cosa? Buena pregunta. Efectivamente, la temperatura está buena porque además sumemos no solo que partió el periodo de vacaciones de invierno, sino que además tenemos dos fines de semana largos. El pasado y ya se viene el del 14 de julio, que aprovecho a contarles que la fiesta es la tirana. Oiga, no me va a creer yo hoy. ¿En serio? Tengo pasajes para Iquique y voy a la fiesta de la tirana. Es maravilloso. Yo estuve el año pasado. Yo también. ¿En serio? Quizás nos topamos. No voy a decir nada. Estuvo muy buena la fiesta. Estuvo buena la fiesta el año pasado. Maravillosa. Y fue la primera fiesta después de pandemia. ¿Usted es de Iquique o es de...? No, yo soy de Concepción. Ah, de Concepción. Yo tampoco. No tengo nada que ver con Iquique, pero me encanta la tirana nomás. Pero además, no solo la tirana. Es maravillosa las fiestas, el territorio. Yo lo escucho y yo tengo una vocación de territorio gigante. En este verano estuve y me comprometí el año pasado cuando conocí a Iquique de ir al carnaval de Iquique. Que ese vale la pena. El carnaval del sol es maravilloso. Los grupos son parecidos, no son los mismos trajes, pero los mismos grupos religiosos que hay, que bailan la tirana, tienen su fiesta, su modo festivo, porque es un carnaval que no exactamente son los mismos trajes. La de San Lorenzo también. La de San Lorenzo también me han invitado, que es maravillosa. La próxima podemos ir juntos. Oiga, hablemos un poquito de estas vacaciones. Usted me decía que hay buena temperatura, hay dos fines de semana largo, incluso el de julio, ¿no es cierto?, donde nos vamos a topar en la tiranapa, parece. No, el año pasado fue, este año no me toca. Ah, este año no le toca. No, sí, tenemos buenas noticias. La verdad es que ha sido difícil en general para el turismo. Llevamos cinco años complicadísimos, la pandemia tiró para abajo, se cerraron las fronteras y Chile fue uno de los países que más tardíamente abrió todas sus fronteras. Pero además de eso, demos la vuelta que demos al mapa, Chile siempre está lejos, tiene un Pacífico por delante y una cordillera al otro lado. Y hacen falta aviones en el mundo. O sea, todo ese panorama hace que Chile hasta finales del año pasado estábamos bien por debajo en comparación del resto del mundo con respecto a la cantidad de turistas. Pero la buena noticia es que efectivamente nos vamos acercando rápidamente. Hoy día estamos cerca de un 6% abajo, que es bastante poco para lo que esperábamos y esperamos luego de ocasiones de invierno. Y esto a propósito de brasileros y argentinos que están viniendo con mucho más fuerza. Históricamente siempre tuvimos muchos brasileños por los centros de esquí, los amigos argentinos, especialmente los de Cuyo, los de Mendoza, los de San Juan. Y el sur también, el cruce en los ríos, el paso Peulla. O sea, hay muchos argentinos que cruzan. Hay una mitad de argentinos que cruzan para venir efectivamente al Pacífico y otras que vuelan para venir para acá. Pero efectivamente este año, a propósito del tipo de cambio, están viniendo más argentinos. Solo en el fin de semana santo vinieron 50.000 argentinos, que fue una tremenda cifra. Vienen mucho a comprar. Pero la buena noticia es que los brasileros han aumentado mucho. Hemos hecho una campaña distinta para atraer a los brasileños, no tratarlos como un solo país, sino que al menos como siete estados. Y eso ha permitido que tengamos vuelos hoy día directo a Brasilia, que no habíamos tenido, y a Salvador, Bahía, a Florianópolis, a Belo Horizonte. Tenemos un montón de vuelos con Brasil. Y le estamos mostrando que Chile no es solo la nieve, que es maravillosa, de Farelló, el esquí, el Colorado, y terminar en Valparaíso. Sino que llega hasta, como dicen ellos, San Pedro de Atacama. Y en el sur tenemos mucho más que ofrecer. Están llegando hasta Catedrales del Mármol. Entonces, lo que ya va del año, tenemos la misma cantidad de brasileros que el año pasado llegaron vacaciones de invierno. Oiga, qué interesante eso. ¿Cómo se hacen las campañas para promocionar a Chile en el extranjero? A propósito, yo le voy a preguntar por el proyecto de ley, que ahí van a haber unas luquitas más también para esa difusión, para esa campaña. Pero, ¿cómo se hace una campaña en el exterior de Chile? ¿Con quién se habla? ¿Dónde se va? ¿Cómo funciona? Es un proceso muy interesante. Nosotros tenemos un consejo resolutivo, donde participa el sector privado, junto al sector público, distintos actores del sector público que también hacen promoción internacional, por feria, por ejemplo. Y en el sector privado están distintos gremios. Está Chile Certur, está Fede Tur, están algunos gremios de regiones, uno de Magallanes, otro de La Serena, solo por nombrar algunos. Y en este consejo consultivo, que al menos sesiona dos veces al año, se les hizo el año pasado, en inicio del año pasado, una propuesta de una actualización de la estrategia de marketing internacional que no se actualizaba desde el año 2016. Y con esta perspectiva, hay dos miradas que nosotros estamos trabajando. Uno, ¿a qué países hacemos promoción? Que los tenemos categorizados, los que son de mayor impacto para nosotros, que los llamamos 360. Que imagino Argentina, Brasil... Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Canadá, ¿verdad? Sí, porque están llegando para acá con mucha fuerza. Les interesa el turismo, naturaleza. Les interesa mucho nuestro destino turístico. Y también, después están los 180, y ahí tenemos, que les damos también énfasis, pero con un poquitito menos, que está no toda Europa. España, Alemania, Inglaterra, Francia. Y también, ahí tenemos México, Colombia, algunos. Y están los limítrofes, que es Perú, Bolivia y Argentina. Y cuando hablamos Argentina, por eso yo separé en dos, porque tenemos Cava, que es Buenos Aires y Uruguay, como otro foco que también te amará jamás. Con este grupo de países, tenemos un relato, donde contamos que Chile son cinco macrozonas, todas diferentes unas de otras. La norte, desierto de Atacama, Valle de las Estrellas y el altiplano chileno. La centro, que tiene al menos 180 viñas para el enoturismo y la experiencia desde la cordillera, la nieve al mar. La zona sur, que es la ruta de los ríos, lagos y volcanes, donde está la mayor cantidad de termas que tenemos en el país. Hay extremo sur, Patagonia y Antártica chilena, donde tenemos además fiordos. Y insular, que tenemos Rapa Nui, archipiélago Juan Fernández y Chiloé. Entonces, cuando contamos esto, y que ahora estamos empezando a agregar que tenemos cuatro estaciones, porque a nosotros se nos olvida, pero muchos países del mundo no tienen cuatro estaciones. Entonces, mirar volcanes, por ejemplo, la ruta de río, lago y volcanes, con Guillío, por ejemplo, en época de otoño, es maravilloso y es muy distinto verlo en invierno y es muy distinto verlo en verano. Entonces, y esto vamos a, según el tipo de país que es, vamos a más de 15 ferias internacionales y según el país también hacemos rock show, fan trip, hacemos, o sea, rueda de negocio, llevamos viajes de influencers, viajes de periodistas, de allá para acá, promocionamos destinos. Todas estas son conversaciones que se hacen en este Consejo Resultivo y en comités de mercado, donde cada uno de estos mercados que yo le nombré tienen una definición específica de cómo trabajar cada país y qué es aprobado en un acuerdo y conversación público-privado. Subsecretaria, ya volvimos más o menos a los niveles previos a la pandemia, estallido social y esas cosas, y también preguntarle por, en el barrio nuestro, usted hablaba de los países limítrofes, Argentina, Perú, Bolivia, podemos tal vez agregar Uruguay y Brasil. ¿Cuál es la posición de Chile respecto del interés por el turismo? Y separado en dos partes, la potencialidad que le otorgan los gobiernos y los estados a la veta del turismo, y también cómo estamos respecto de esos mismos países parados en el ámbito turístico internacional. Mira, varias cosas acá. Yo quiero darte algunas datas, una cantidad de información que es muy relevante. El turismo genera en nuestro país un 3,3% del PIB. Hoy día, sin ponerle mayor potencial del que podría tener. O sea, por eso es tan relevante lo que vamos a hablar un poco después, la ley de reactivación del turismo, para poder potenciarlo aún más. De las 16 regiones de nuestro país, 14 tienen al turismo entre sus cuatro primeras actividades económicas más claves. En alguna región, inclusive, pasa a ser un 9,5% del PIB. Las regiones que tienen cruceros, por ejemplo, que es el sur de nuestro país, pero hoy día se está empezando a activar por el norte también fuerte el turismo en cruceros. Es la actividad económica que más empleo genera a mujeres y a jóvenes. Es la actividad económica que más permite que la ruralidad se mantenga en la ruralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día, los jóvenes agrícolas, muchos buscan venirse a las urbes. Y a propósito del cambio y la crisis climática, lo que nosotros necesitamos es enfrentar a que más gente se quede en los territorios rurales, pero solo la agricultura no da económicamente y no es lo suficientemente, a veces, entretenido, potenciador de que los jóvenes se quieran quedar allá. Por eso, el turismo toma un rol muy clave en esa perspectiva, porque además permite que tenga un desarrollo complementario económico en la ruralidad, pero también permite potenciar que el territorio muestre la cultura, la gastronomía en nuestro país, que es fantástica, y otro tipo de experiencias que la gente está buscando. Por ejemplo, cómo hacer canastos, cómo hacer cerámica, cómo se hace la miel, desde hasta cómo se cultiva efectivamente manzanas, naranjas de distinto tipo o fruta en general. Entonces, el turismo hoy día se ha estado desarrollando desde una perspectiva de la experiencia del territorio con mucha fuerza. Y aquí, quiero unirlo, el presidente nos ha pedido que hagamos, y se acaba de terminar, no sé, lo terminamos hace poco, lo vamos a lanzar el 18 de julio, le estoy dando una primicia, no hay ensay la fecha todavía, la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible, que tiene por objetivo poder penetrar en la perspectiva de que el turismo sea política de Estado y que podamos darle la potencia económica que necesitas tener. Comparado con la región, que era la pregunta que me hacía. Nuestras competencias, finalmente, en el buen sentido. Sí y no, y es bueno que lo diga porque el turismo, es bien interesante lo que quiero decir, el turismo es de los pocos actividades económicas que más que competencia requiere colaboración, y aquí, en este caso, por ejemplo, si nosotros como América Latina nos ponemos de acuerdo que hemos estado trabajando en eso, para los turistas de larga distancia necesitamos colaborar, inclusive de intermedia distancia, para, hoy día estaba hablando con un grupo de italianos, que es un Estado, es un lugar que nos interesa a nosotros empezar a potenciar, si logramos aumentar nuestro Fondo de Promoción Internacional, es distinto para Italia venir a América Latina a dos países que venir a un solo país. Entonces, en ese sentido, también requería la colaboración, para que un destino se potencie, necesitas colaborar. Le hacemos el PAC a los amigos italianos. Exactamente, y hemos estado conversando con los ministros de América Latina, y ya lanzamos una marca que se llama Visit South America, de cara a Asia. Y en América Latina, hay países que han apostado por el turismo, esencialmente, y que han hecho 10 años trabajando, y llega hasta ser un 16% del PIB, como Costa Rica, por ejemplo, como República Dominicana, que son características bien distintas las de nosotros. Ahora, Chile tiene, y espero poder contarles en poco tiempo, porque ya nos hemos ganado varios años consecutivos. Sale este primero de julio los resultados de los Travel Awards, y esperamos tener muy buenos premios, y venimos con varios premios que nos permiten fanfarronear un poquitito, y necesitamos más de eso. Y en el caso de los chilenos en general, ¿cómo se ha incentivado el hecho de que hagan turismo dentro del país? De repente uno conversa con personas, cuatro veces a República Dominicana a echarse a la playa, y no conocen Iquique, no conocen Punta Arena. Entonces, ¿cómo cambio aquella conducta? ¿Cómo lo incentivo? Ahí nosotros tenemos un desafío que es grande. Primero, hoy día hay un comportamiento a nivel mundial, después de la pandemia, de tener más ganas de visitar los propios países. Estuve con la ministra de Canadá y me contaba lo mismo. Hace poco estuve en la PEC, ministro del Asia-Pacífico me decía lo mismo. Hay una tendencia a conocer más el país, y eso se nota. Tenemos más viajes nacionales, 39% más que el año pasado, en la cantidad de viajes internos, 36%. Y eso está pasando a todo el mundo. Ahora, cuando la gente nos dice eso, lo primero que dice, y yo invito a visitar Chile, me dice, ah, pero que es muy caro. Entonces le digo, ¿qué destino? Y me nombro los tres destinos internacionales más conocidos por nosotros. Que si yo se los digo, usted me va a decir lo mismo. Rapanui, San Pedro de Atacama y la Torre del Paine. Perfecto. Bingo, tal cual. Entonces, lo que nos pasa y lo que tenemos que nosotros hacer ahora... Yo conozco solo San Pedro, pero ahora en noviembre me pongo al día y voy a la Torre del Paine. Y me falta Rapanui nomás. Claro, es que ese pasaje estaba más salado. Ese pasaje más caro es tan hermoso, tan hermoso. Y bueno, pero créame que tenemos infinito. Mi marido se ríe de mí porque cada vez que vuelvo, le cuento y me dice, ya amor, a ver, otro más para la lista. Y lleva una lista como de 120, así me dice, imposible. Pero hay lugares que son espectaculares cerca. A mí me alombrar algunos, siempre tengo un problema cuando nombro, pero San Fabián de Alico. Es espectacular, maravilloso, que es ñuble hacia la cordillera. Salto en laja. ¿Usted sabía que existe más de un salto? Es un circuito de saltos. La gente no sabe eso. Es muy bonito también. Ese sí conozco. San Fabián me mató. San Fabián es espectacular. Pero el salto en laja. San Javier también porque tiene buenas viñas y viñas patronales. Sepa país dentro de otra y donde la gente puede mirar mucho más la perspectiva gastronómica, cultural. Por eso digo, el turismo no es solo la mirada naturaleza que es. En la Araucanía, Araucanía Costa, tenemos excelente gastronomía y con unas costaneras que son impresionantes. La Araucanía Andina, tenemos experiencias de turismo indígena que ganaron premios en la WTM, la feria más importante del turismo en Sao Paulo. Entonces, y para el norte, este fin de semana, por ejemplo, que lo he publicitado, pero ya llegamos tarde porque mucha gente ya no fue. Pero cuando nos ganamos el cupo para ir a los olímpicos en París de duplas playas, fue en Iquique. Porque Cabancha es espectacular. La gente no va a Cabancha y tengo una playa maravillosa. Arica también. El altiplano, el año pasado estuve en la fiesta del cordero en Esquiña. La gente no sabe que hay cordero antiplánico y es también espectacular. Entonces, Humberstone, y eso es Iquique. Y es maravilloso, vale la pena hacer un recorrido ahí. Entonces, Quilimarí, toda la ruta de Quilimarí y la Rita del Cuarzo es maravillosa y junto con una tremenda gastronomía. Entonces, chileestuyo.cl. De veras, chileestuyo. Chileestuyo y chiletravel son las páginas que nosotros estamos promocionando justamente para poner esas experiencias. La pega que ustedes decían también han hecho finalmente con el mundo privado. Por ejemplo, la aerolínea. Ahora, a propósito que voy a Iquique, la famosa tirana, que podría ser un fin de semana alto, pero el pasaje de ida y vuelta es 40 mil pesos. O sea, es bastante accesible. Muy barato. Son dos horas de vuelo, no es poca cosa. Va a ir todo el mundo ahora a comprar el pasaje que nos queda. No creo que esté a ese precio, lo compré ahí en el Cyber. Pero vi, no sé, vi pasaje a Antofagasta por 4 mil pesos durante el Cyber. Entonces, a veces, claro, uno dice, la oportunidad está, pero la gente está mirando para afuera. Mirando para afuera. Sí, yo creo que ahí tenemos un desafío. Hemos conversado esto así como a la pasada, tanto con hoteleros. He estado preocupada de generar las condiciones habilitantes para retomar los niveles de turistas que necesitábamos tener. Y hoy día lo que vamos a hacer es cómo reposicionamos la marca Chile es tuyo y cómo hacemos ofertas para que, a propósito de las 40 horas de trabajo, tengamos 40 horas de disfrute ese día, o 40 lugares que visitar, o 40 bares que recorrer, o 40 restaurantes que conocer, 40 ciudades. Entonces, vamos a empezar a instalar de nuevo lo que usted dice, pero aquí necesitamos armar paquetes porque la gente, efectivamente, lo que quiere, ¿por qué se va finalmente fuera? Mucho, porque es el todo pagado, porque no quiere estar pensando en todo el detalle, y ahí tenemos un desafío. Cómo hacer una oferta más de paquete, que nos permita que chileno y chilena apuesten, tal cual como voy a la Edirana, pero no estoy resolviendo dónde dormir, dónde comer, qué tengo que buscar, qué tengo que mirar. Le aprovecho a decir que en la Edirana hay apicultura, tiene que buscar el picaflor del norte, hay un par de hoteles que son maravillosos, puede comer llamo, hay altas cosas interesantes. Llamo, no conmigo llamo. ¿Quién lo merece? No conmigo llamo, lo voy a tener presente hasta dos semanas más. Oiga, subsecretaria, el gobierno va a presentar un proyecto de ley para dinamizar, ¿no es cierto?, el sector turismo. La propuesta es la creación de una tasa del 1.25% sobre el precio del hospedaje contratado por turistas extranjeros, y con esa platita vamos precisamente a seguir promocionando a nuestro querido Chico. Exactamente, durante el año pasado, cuando hicimos la Estrategia Nacional de Turismo, levantamos con más de 2.300 personas información para definir cuáles son los desafíos y cómo avanzar. Por todos lados, desafío, política de Estado del Turismo, más promoción internacional. El ministro de Hacienda tomó esto, más algunos gremios que fueron a hablar con él, y hace una propuesta donde ya fue lanzada, hasta en discusión hoy día, en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Yo he estado en ocho regiones socializando y levantando cuáles son las tensiones que a propósito pasa este proyecto de ley. Esperamos que vaya a votación, ahora no es julio, y tiene por objetivo pasar de 8.700 millones del Fondo de Promoción Internacional, ojalá, a 20.000 millones de pesos, o sea, más del doble, que nos implicaría poder atraer a un millón más de turistas. Aquí un dato que es muy relevante, 10 dólares un turista más promedio, promedio, un turista más 65 dólares que entra en el país. O sea, por 10 dólares gano 65, esa es la apuesta que estamos haciendo. Ese es el negocio. Oiga, y paralelamente, devolver el IVA a los extranjeros cuando hagan compras aquí, que se usa en varias partes del mundo, que uno junta la boletita y después te devuelven la plata cuando uno se va del aeropuerto. Tal cual, eso es tal cual como lo hace España, Uruguay, como uno de los países que tiran esta propuesta, y la devolución del IVA tiene por objetivo atraer un turista de corta distancia que viene ya a comprar, pero que sea aún más atractivo. Por ejemplo, argentinos y brasileros que vienen mucho, y que a nosotros nos interesa que se lleven más vino, más pisco, y que quieran volver de nuevo. Entonces, si este proyecto de ley sale, tiene, también una tercera pata, descontar el IVA para las producciones audiovisuales, que tiene por objetivo promover que Chile, como su larga y angosta faja de tierra, con toda la diversidad geográfica que tiene y de escenario, pueda ser un lugar atractivo para filmar películas que ya no hemos perdido, que no le quiero contar cuál, porque hubiéramos sido famosísimos. A ver, cuéntame una. Sí, el Señor de los Anillos, por decir poco. ¿Verdad, el Señor de los Anillos? Sí, literalmente. Se grabó en Nueva Zelanda, ¿no? Sí. ¿Y cuánta gente nos dice que Nueva Zelanda se parece a Chile? Y es como, Chile es muy apetecido justamente porque tú entras a un solo país, internas todo, y entre el norte y el sur tú tienes no sé cuántos climas. Todos los escenarios. Todos los escenarios posibles. Es verdad. Entonces, hay un paquete de medidas que ya tomó la Corfo, que es un fondo IFI para devolución, que se junta con un 19% de reducción de IVA para las producciones audiovisuales. Entonces, ¿por qué eso también reactiva al turismo? Por tres razones fundamentales. Una, muestra la escenografía de nuestro país en más lugares a través de audiovisuales. Dos, porque mientras se hacen las producciones audiovisuales, se fomenta la economía local y el desarrollo local. Y tres, porque empieza a ocurrir el turismo en locaciones, que es una, en Canadá, por ejemplo, hay toda una línea de negocio del turismo que justamente tiene que ver con ir al lugar donde se filmó la película. Excelente. Oiga, subsecretaria. Muy, muy entretenido. Venga a vernos más seguido para contarnos todas estas cosas acerca de nuestro querido Chile. Feliz. Los datitos. Verónica Pardo, subsecretaria de Turismo, hoy día en Chile Público. Nosotros, amigos Luis Fraile, hacemos una pausa comercial. Digo, no, no. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Y ya estamos de vuelta con más Chile Público, por supuesto, con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Me convía más retorno, amigo Lucho Fraile, mientras yo les cuento los radioescuchas que descarguen la app de Radio Agricultura y podrán escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play, Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargues el listo. Con la app de Agricultura, siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Vámonos a la zona sur de Santiago. Vámonos a la comuna de Los Espejos. José Silva, la comuna que soñamos, líder de la comuna que soñamos, abogado, por supuesto, vecino de Los Espejos, ya está aquí en Providencia 1208, piso 6, para conversar con Chile Público. José, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Cuéntale a la gente, partamos por lo más básico, porque te aseguro que hay gente que se pierde entre Los Espejos San Miguel, Pedro Aguirre, Cerda. Entonces, un poco la geografía de Los Espejos. Bueno, Los Espejos está ubicado en la zona sur de Santiago, o del centro de Santiago, y está entre la Panamericana, la Cinco Sur, Camino Los Espejos, Gerard Velázquez, y Callejo Los Valles. Es el cuadrante. Una comuna dividida por la línea férrea, dividida por la carretera Vespucio, y también por Gerard Velázquez. Es una comuna, yo, obviamente lo dicen las estadísticas, las más pobres del país, la peor de calidad de vida, con poca empresa o polos de desarrollo. Una comuna dormitoria. Una comuna, tú dices, bueno, una comuna con altos, probablemente, niveles de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, donde hay varios dolores de los vecinos. Una comuna también relativamente, entiendo, nueva, es de las que se fundan en los 90, ¿no? Así es. Una, una, relativamente nueva. ¿Por qué todo ese cúmulo de deficiencias se está concentrando en Los Espejos? ¿Qué pasa desde la fundación hasta la fecha que no ha podido, uno, claro, ustedes tienen cerca, no sé, a San Miguel, y uno ve cierta evolución, ¿no es cierto?, lo mismo en el eje Gran Avenida, también se ven obras. Pero, claro, Los Espejos se nos está quedando, se nos está retrasando. Sí, Los Espejos, recuerda que antes, en los años 90, cuando Patricio Erwin la constituye como comuna, era el patio trasero de La Cisterna. El centro de La Cisterna era la Gran Avenida, entonces los polos comerciales estaban allí. Y cuando se hace esta división, en el año 90 también, se deja la punta de diamante, que está entre General Velázquez y la Cinco Sur, en manos de San Bernardo, que es un polo de desarrollo, y las empresas que se constituyen ahí pagan sus patentes en esa comuna, dejando nosotros solamente la contaminación de este polo de desarrollo. Y nos dejaron sin negocios, nos dejaron sin empresas. Entonces, dependemos casi del 80 o 90% del Fondo Común Municipal, 20% alrededor de recursos propios, y eso obviamente ha traído consigo también pobreza. La poca seguridad o el trabajo en seguridad también ha sido un tema que hemos lamentado hasta hoy. Yo creo que el ordenamiento de la comuna puede traer consigo también un desarrollo y que las empresas también quieran invertir, pero tampoco tenemos muchos terrenos para pensar en el futuro en esa situación. Entonces, no... ¿Cuáles son las alternativas de desarrollo, entonces? No, la alternativa de desarrollo hoy de los espejos es fomentar los microempresarios, el apoyo a los microempresarios, como primera cosa. Segundo, hacer un gran plan con los pocos empresarios que tenemos, que es el cementerio metropolitano, que está el temer al pesquero. Tenemos microempresarios en la zona del pueblo de los espejos, pueblo de los espejos históricos. La comuna lleva este nombre por, obviamente, este pueblo histórico que tiene más de 200 años y también que se ha ido perdiendo patrimonialmente. Pero, al mismo tiempo, en la recuperación de esta cabeza de pirámide que nos queda y que el Estado, por fin, pueda entregarnos a nosotros estas empresas para que también puedan pagar sus patentes y tener muchos más recursos. Yo creo que eso sería importante. Está muy alejado de San Bernardo. Como te decía antes, la contaminación, hemos dado grandes luchas, sobre todo con la gente que en un minuto hacía moldes para la minería y lo que hacían era moler huesos. Entonces, el olor se lo aguantaba a toda la comunidad. Lo que pasó, el gran incendio que hubo también en esa zona en los años 90, donde hay mucha gente que sufrió cáncer, los bomberos, etc. Entonces, este polo de desarrollo y este polo empresarial debería estar en manos de Los Pejos y no de San Bernardo, donde pagan, por fin, como te decía antes, sus patentes. Tú decías, eso es como un dormitorio. Eso quiere decir que, para que todo el mundo entienda, claro, la gente va, trabaja fuera de la comuna, en su inmensa mayoría, vuelve a casa a dormir, básicamente. ¿No es cierto? ¿Cómo es la conectividad? Tomando en cuenta que, claro, uno dice, está General Velázquez, está la Cinco Sur, pero ¿cómo es la conectividad interna, precisamente para el trabajo de esas, para los vecinos, que imagino se desplazan, a lo mejor a Santiago Centro, a la zona oriente, está dando vuelta al tema del metro también ahí? Sí, la conectividad en Los Espejos, desde Ciudadanos, nuestra comuna está cortada por la América de Esposito, está cortada por la línea férrea, está cortada por la General Velázquez. Lo que produce ahí son necesidades de una conectividad rápida. Hay varios recorridos de buses y minibuses, pero el problema es el tiempo de demora. Tú te demoras alrededor de una hora y media llegar al centro. En la hora más dura, hasta dos horas llegar a Provincia. Y te lo digo por experiencia, porque yo hace cuatro meses que estoy viajando en micro, en metrotren y en tren, y he tenido la experiencia de conversar con los vecinos y me he dado cuenta cuánto se demora una micro en pasar de la mesa, a veces media hora es la tarde. Es decir, los vecinos están, casi para llegar a su hogar, a Los Espejos, se están demorando dos horas y media después de salir de su trabajo y llegar a oscura, sobre todo en invierno. Entonces, es una conectividad que está al debe. Tenemos muchos microbuses que se llueven. Ahora tuve la experiencia también de viajar en buses en la lluvia, todos los buses mojados. No se hizo el cambio ni la renovación de algunas líneas, como la 345, que sigue siendo muy antigua. No fue considerada en los buses eléctricos, que se compraron hace muy poco, o el Estado adquirió, Los Espejos no fue considerado para hacer esa renovación. Entonces, estamos al debe con eso. Tú me preguntabas por el metro. El metro ha sido un caballo de batalla de todos los candidatos a alcaldes de la comuna, o de todos los alcaldes, incluso los de hoy. Y es, yo creo, un sueño que tienen los espejinos, que viene a solucionar solamente el problema de conectividad de un sector. Como te decía, está cortado los espejos de la línea de asperia. Entonces, el sector Santa Adriana, La Estrella, Santa Orga, más pegado a la línea 5, perdón, a la ruta 5 Sur, ellos no van a tener mucho acceso al metro. Entonces, son otros los beneficiados o un grupo de espejinos. Pero se ha dicho, hasta el cansancio, lo dijo también el presidente del metro en algún minuto, que el metro para los espejos, por lo menos se está pensando en 15, 20 años más. Porque ni siquiera hay estudios. Eso se debe, no sé, a que la población a lo mejor es muy menor, comparado con otras comunas. Yo creo que también... ¿Cuántos habitantes son en los espejos, más o menos? 103.000 habitantes, pero eso tampoco. Entonces, no es tan poco, pero tendríamos que pelear con una estación donde están los grandes empresarios, o sea, el metro, perdón, el cementerio metropolitano, el pesquero, o también con el plazo este. Entonces, soñar con una estación que diga central, nosotros la central municipalidad es central, agrícola expucio, y que lamentablemente se ha hecho famosa por la esquina más peligrosa del área metropolitana, que los jóvenes se ponen a quedar al vidrio ahí, hay habitualmente 5 o 6 personas heridas en el SAR, me tocó presenciar una situación así, habían quebrado vidrio, la persona llega, con la cara rota, y lamentablemente tampoco fueron atendidos en ese SAR, se tuvieron que ir. Entonces, también es un poco riesgoso para el Estado poner una estación ahí. Entonces, siempre he dicho que nosotros lo que tenemos que hacer es limpiar primero, para empezar a comprar muebles de lujo. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos años es solamente echar la basura bajo la alfombra y tratar de seguir avanzando. Tú no puedes tener muebles de lujo si tienes lleno de basura abajo de la alfombra. El metro viene a solucionar parte de la conectividad, pero también debemos pensar en otros proyectos. Nosotros creemos como proyecto gigante que podría ser un gran polo de desarrollo, ahí en la línea férrea, con América de Espuccio, crear un paradero o un terminal intercomunal, rural, internacional, urbano, y donde la gente también tenga acceso al metro-temp y al metro. O sea, ahí confluye un polo de desarrollo para la comuna de Los Espejos, pero también para que nuestros vecinos y vecinas también puedan crear su propia microempresa. Hablando en Twitter, y te encuentro la razón, eso de que tenemos que limpiar para ofrecerle finalmente al Estado, que venga acá y haga la inversión, pero primero tenemos que comenzar nosotros. Algo de eso también imagino hay en la comuna que soñamos, esta agrupación que lideras hace más de ocho años, que agrupa a muchos vecinos y están reconocidas, están queridas en la comuna de Los Espejos. Cuéntame un poco cómo nace la comuna que soñamos y actualmente qué tipo de actividades llevan adelante. Bueno, la comuna que soñamos nace hace ocho años atrás. Esto viene, siempre lo cuento, mi papá tuvo un problema en uno de los consultorios de la comuna, lo cual se indicamos con una negligencia médica por falta de insumos y una herida maltratada y alterna diabetes, falleció y hubo un compromiso ahí, de parte mía, de crear algo, algo social para ayudar un poco a la comuna. Era como el hijo que volvió a su tierra donde dio los primeros pasos, donde volvieron las primeras letras, y devolverle la mano un poco lo que la vida me había entregado. Yo era gerente de asuntos corporativos de una empresa de transporte en aquel tiempo, por 21 años, y comenzamos a caminar. Comenzamos a caminar en las noches, a repartir café a la gente a Los Rucos, luego en unos comedores solidarios y luego creamos la comuna que soñamos y que nos tocó esta creación con algunos vecinos que ni siquiera eran del mundo político, sino que eran del mundo social y otros ni siquiera pertenecían a alguna organización, nunca habían participado de nada, solamente querían ser solidarios con el otro. Y así llegamos a ser 30 personas, empezamos a salir a las calles y nos toca la pandemia. Y en la pandemia llegamos a repartir alrededor de 30.000 platos de comida, más de 3.000 desayunos y 11. Casi una tonelada, y gracias a una empresa, una tonelada de ropa, media tonelada de pañales, fuimos los primeros en sanitizar 400 casas en aquel tiempo. Y luego nace la idea de formar una organización y le pusimos a la comuna que soñamos, pensando en cómo tú verías el día de mañana, en el futuro, tu comunidad, más solidaria, más digna, más cercana, que el amor sea el motor fundamental que nos mueva en el desarrollo de nuestra gente, la sensibilidad, el ser capaz de mirarte a la cara, darte la mano y decir, aquí estoy, yo estoy contigo, y sin pedir nada a cambio. Y así nacen un montón de proyectos de asesoría jurídica, yo mismo he detendido más de 500 personas o un poquito más en estos ocho años, más un equipo jurídico que lleva juicios, causas de vecinos y vecinas que no tienen acceso, más médicos que van a las casas de las personas que no tienen acceso y también fue esto en pandemia. Cuando los médicos no se atrevían a ir a las casas, nuestros médicos de la comuna que soñamos iban a ver las abuelitas, las atendían y hay mucha gente que está feliz por eso. al mismo tiempo tenemos un grupo de asistentes sociales hoy día que son los que visitan a nuestros vecinos, les ayudamos en sus gestiones, les ayudamos en sus pretensiones a veces de jubilación y otras cosas, se orienta y al mismo tiempo le entregamos cajas de alimentos. Esta organización ha entregado más de 150 sillas de ruedas, más de 60 castes clínicos, más de 50, 60 bastones y estamos por hacer más. Hemos hecho un trabajo tremendo con niños en el tema del deporte, en el tema de la cultura estamos llevando grupos musicales a diferentes juntas de vecinos, a diferentes zonas y en la calle porque creemos que en la calle es donde los vecinos tienen que estar para el gobierno de los espacios públicos por el tema de seguridad. Ese es el motivo fundamental. Los Espejos es una comuna que ha sido abandonada pero también donde el tráfico hoy reina y nadie se atreva por eso los pantalones y a tomar cartas en el asunto. La delincuencia todos los días va a jugar al municipio de quebra vidrio. Entonces, este trabajo en la comuna que soñamos es concientizar pero al mismo tiempo empoderar al vecino que sí se puede, que la economía social es fundamental para poder tener un desarrollo digno. Este, esta agrupación también, bueno, derivó en un importante liderazgo, ¿no es cierto? De tu parte en la comuna. Fuiste candidato alcalde la vez pasada con un muy buen resultado entendiendo además que son lugares comunes que históricamente ha dominado la izquierda más dura en Chile y demostraste ser muy competitivo. ¿Cómo ves la gestión de la actual administración? Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de ser canto alcalde no porque la buscamos o lo quisimos sino porque los vecinos que fueron parte de esta agrupación desde un principio insisto que eran dirigentes sociales otros eran doña de casa otros trabajadores otros cesantes dijeron levantemos una alternativa una alternativa sin partido político sino una alternativa con un proyecto un proyecto de salud un proyecto de educación un proyecto de microempresas de seguridad de deporte de cultura y levantamos esta candidatura y seríamos segundos gastamos muy pocos recursos porque no los teníamos tan pocos como para gastar y y nos ganaron pero nos ganaron en el en un contexto muy diferente en un contexto donde Jadwe era fundamental para la actual alcaldesa Javiera Reyes Jadwe se instaló en la comuna hacer campaña con Javiera Reyes más algunas diputadas del partido comunista entonces eso también para una candidatura independiente que no tenía apoyo político solamente raíces en la comuna que no lo tenía Javiera Reyes yo soy criado en la comuna entonces la gente te conoce estuve en organizaciones religiosas etcétera entonces oí la gestión que yo esperaba que fuera mejor en un momento yo dije Javiera hace acá 12 años pero no ha sido una gestión cercana a la gente ha sido una gestión que gobierna para algunos y para los que gritan más fuerte yo creo no es para la mayoría cuando hablamos de feminismo en la cual yo estoy de acuerdo que los derechos de la mujer son fundamentales y el respeto a ella en la igualdad en los salarios etcétera pero cuando tú dejas de lado y no tienes el criterio que también son mujeres las que se levantan a las 6 de la mañana a sacar un número para sus hijos o las abuelitas que tienen que buscar un vale para el gas y tienen que hacer una fila a las 7 y media de la mañana 8 de la mañana con un frío tremendo no olvidamos ahí del feminismo el feminismo no solamente es gritar por una consigna sino que el feminismo es buscar esa conciliación y ese derecho al empoderamiento de todas las mujeres la doña de casa la abuela jubilada y todos los que necesitan y no solamente de un grupo determinado de personas entonces ha sido una gestión que está al debe una gestión que ha tratado de de tener hitos y que se le han caído se pavimentaron casi 3 kilómetros de vía la avenida central que es la fundamental pero se le olvidó ponerle su midero o sea un olvido que no puede no tener responsables y hasta hoy no hay responsables hasta hoy no hay un sumario hasta hoy no sé si las boletas de garantía ya se cobraron entonces ¿cuándo se va a arreglar la avenida central? quedan 4 meses y 3 meses para que ella deje de ser alcaldesa tiene que renunciar un mes antes y 4 meses su gestión ¿quién se hace responsable el día de mañana de esta mala conducción? ¿quién se hace responsable? fíjate que en los en los meses previos ¿no es cierto? a las elecciones y a las campañas y esto sucede en todas las probablemente en todas las las comunas los alcaldes claro empiezan a a inaugurar todo todo lo que a veces no se inauguró en los 3 años anteriores lo hemos visto con la otra alcaldesa comunista acá en Santiago Centro que ahora incluso anda sacándose selfie con carabineros regalando los famosos vales también etcétera etcétera no sé si decir que es normal o que más bien en algún momento lo normalizamos porque esto claramente no debía ocurrir pero en algún momento lo normalizamos y probablemente allá lo espejo no sea la excepción y veamos a la alcaldesa haciendo llevando adelante acciones varias y rebombantes ahora a meses de la elección pero ¿cómo ves tú el sentimiento de los vecinos respecto a la a la gestión y al cambio tú tú que tienes este liderazgo tan relevante dentro de la de la comuna que soñamos que te toca relacionarte tanto con los con los vecinos guardando las proporciones como una como un municipio chico como un municipio paralelo ¿no es cierto? en este trabajo que llevan que llevan que llevan adelante y romper literalmente a lo mejor la historia desde desde octubre y que haya alguien que no pertenezca a esas coaliciones como como alcalde en los espejos ya se lanza esta alternativa todavía no estamos inscritos nosotros somos candidatos somos precandidatos ya tenemos la firma tenemos más de 600 firmas en dos semanas teníamos 400 eso quiere decir que el liderazgo de la comuna que soñamos porque yo no hablo de mí hablo de un proyecto porque si el día de mañana yo no estoy alguien va a tener que tomar la bandera porque este es un proyecto que se afirma en las necesidades de nuestros vecinos vecinas de la gente más vulnerable y veo que los vecinos lo ve con decepción al igual que yo yo esperaba mucho más como te lo dije antes y en el camino se nos fue desinflando una alcaldesa joven una alcaldesa con mucha ascendencia al gobierno con muchos recursos pero cuando las cosas se hacen apurados como es el tema de la licenciación de la basura que hoy tú ves cómo se arrumba y se crean los nuevos micro basurales sí algunos me dicen no es que es culpa de los vecinos también pero recordemos que la educación desde la primera infancia la hacemos en la comuna o sea también estamos al debe entonces en el tema de darle a los niños ese pincelazo del respeto al medio ambiente por otra parte te nombraba recién el tema de esta avenida central que fue pavimentada inaugurada con bomba y platillo y a los tres días llueve y se convierte en Venecia y conviéndose parte de la vereda entonces ¿dónde hay una ruta o una vía en ninguna parte del mundo que no tenga sumidero sabiendo que se bajan bajan las calles a la avenida central baja el agua a las calles a la avenida central entonces los espejos se han convertido en una comuna que lloramos por la necesidad de recursos pero los malos utilizamos tenemos el caso de tres o cuatro trabajadores fantasma que venían de independencia me parece Recoleta o Echoraba y que todavía no se sabe cuál es el resultado de la denuncia ni siquiera una querella aquí hay denuncia no hay un seguimiento entonces cada situación que acontece en los espejos no se hace nada se piden antecedentes pero se lee a los concejales aquí hay cuatro concejales que canales San Miguel Salinas Caribe de Amena Lola Callequillo que han hecho un trabajo de fiscalización tremendo pero cuando piden antecedentes al municipio o en el consejo municipal le apagan el micrófono entonces y con una falta de respeto enorme de parte de la primera autoridad entonces son como los matones bueno tú lo viviste en carne propia en algún momento ¿no es cierto? son los matones del barrio son los matones del barrio que a quien vayan a criticarlos o no estén de acuerdo con ellos se les golpea o se les apaga el micrófono y yo creo que ese estilo ya está pasando la gente se ha dado cuenta de nuestro trabajo nosotros estamos haciendo hoy día una campaña que se llama La Lechetón que la venimos haciendo hace 3 años el año pasado reunimos más de 2.500 litros de leche y hacemos participar a todo el mundo y esto ha sido lo lindo porque movemos la comuna algunos dicen no, es que tú le pides a los mismos abuelos a los mismos vecinos pero no saben lo que hay detrás ¿qué hay detrás? mover al vecino para que se sensibilice sea solidario con su propio vecino volver a lo que eran los barrios antes del 90 cuando éramos capaces de mirar la cara cuando pasábamos los años nuevos juntos nos abrazamos hoy nadie se abraza el individualismo el tema comercial se ha comido la dignidad del ser humano entonces nosotros ¿qué buscamos? que todos participen que todas sean parte de algo y así hemos estado en todas las áreas de la comuna en todos los sectores de la comuna de los barrios y la gente va a dejar la leche niños chiquititos a dejar la leche estuvimos en la mejor campaña que se ha hecho en Los Espejos cuando se incendió Los Bosques del Sur fuimos capaces de enviar casi 10 toneladas de agua medicina ropa un camión lleno y los vecinos cómo se activaron entonces Los Espejos es una tierra es un territorio pequeño pero con un corazón solidario gigante que hoy viven atemorizados porque no pueden salir a las plazas que no existen porque aquí se hacen plazas se le pone pasto un día porque también ha variado hoy no le ponen pasto hoy le ponen pavimento el pasto no se conoce en Los Espejos entonces y cuando se hace se hace con pasto no lo cortan entonces hacen una plaza la dejan botada y van a hacer otra y la inauguran y van inaugurando pero no hay un seguimiento no hay una cercanía con la comunidad que pueda cuidar esa plaza y hoy día lo que tenemos que hacer y eso también es parte del tema de la seguridad como tú activas a los vecinos como tú eres capaz de construir una plaza construir juegos pero con los vecinos o si tú no eres capaz como municipio porque no tienes los recursos supuestamente porque nos quejamos siempre somos empobrecidos o que somos pobres yo siempre digo que nos empobrecieron pero también hay que ser capaces de trabajar con los vecinos de plantar árboles pero que los niños participen ponerle al árbol el nombre del niño y el niño lo cuida hasta que tenga 30 años el tema de la seguridad también va el tema de las luminarias el tema de las áreas verdes ¿cómo sacamos los vecinos hacia afuera? está bien el tema de haber cerrado los pasajes pero había otra alternativa más importante darle seguridad afuera porque también no te asaltan dentro de los pasajes te asaltan fuera cuando estás esperando la micro y ahí no los puedes cerrar el tema de las cámaras el tema de los carabineros mira fíjate que en los espejos tenemos 60 carabineros para 103 mil habitantes tenemos 13 tenemos 13 PDI y eso obviamente incluye a la gente administrativa tenemos que tener 4 vehículos a 103 mil personas gracias José Silva líder de la comuna que soñamos de Los Espejos toda la suerte toda la buena bíblia toda la buena energía para que ese proyecto tan lindo se transforme en algo más institucional luego ojalá desde el municipio yo te quería decir algo más que se me conecte entero y que muchos que navegan por ese lado medio que tienen miedo decirlo y que en un minuto el alcalde en Maipú se atrevió y que tal el mito que los militares bien preparados que los militares con una preparación especial sobre todo estos que cumplen funciones especiales en Haití con la ONU etcétera pudiesen estar también en la seguridad de la gente porque valga que un allanamiento en una zona determinada de mucho armamento y mucho tráfico ¿cómo se terminaría? hay que perder el miedo a que los militares puedan participar también de la seguridad entonces me van a criticar disculpa con estos términos y me van a criticar pues la gente más izquierda me va a decir mira cómo se le ocurre a los militares los asesinos yo les recuerdo que en las calles de La Habana una del socialismo hoy en Latinoamérica los militares están en la calle todos los días en las tardes los militares cada dos cuadras hay tres militares resguardando la seguridad no solamente los turistas sino la gente de La Habana entonces si lo hace Cuba ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Seguro que sí en Los Espejos además hay una necesidad muy importante de volverle a las personas la seguridad Amigos José Silva toda la suerte un abrazo grande para usted para los espejinos municipios por Chile punto CL noticias realmente descentralizadas también la app de Radio Agricultura nos vamos Lucho Frank y le volvemos mañana con más Chile Público En Agricultura fue Chile Público un programa realmente descentralizado conducción Jorge Andrés Pomar en la Hora en la Hora de la Hora en la Hora de la Hora que nos va a dar